Hola a todos, queridos amigos, queridas amigas. Estoy aquí acompañada al Dr. Antonio Bonsares Montes. Ambos estamos a calvo de este diplomado en crítica literaria que llevaremos a cabo a partir del 15 de enero con la Academia Peruana de la Lengua. Así es, en efecto, como dice hoy la profesora Elena Várquez, este curso está auspiciado por la Academia Peruana de la Lengua. Y como ambos somos críticos literarios en el Serio Pleno, invitamos al público en general, damas y caballeros, jóvenes, mayores, etc. a participar en este curso en cual trataremos de brindar toda nuestra experiencia, toda nuestra confidencia sobre una crítica literaria. Así es, aquellos que deseen inscribirse, los requisitos son solamente tener su DNI y llenar el formulario que la academia tiene y que está apareciendo ahora aquí. Pueden ustedes ingresar a la clase, llenan el formulario y se inscriben al diplomado. No se preocupen, aquellas personas que no son profesionales o que no tienen un título profesional y que simplemente quieren llevar este diplomado porque quieren aprender más, porque quieren leer mejor, porque quieren escribir, leer y mejorar todas sus competencias literarias, pues aquí lo van a poder hacer. También están invitados los universitarios, los profesionales, los profesores de colegios, de nivel secundario, de nivel primario, universitarios, que quieran tener herramientas metodológicas a través de la literatura, pues lo pueden hacer en este diplomado. Los invitamos. Así es realmente.